Para mí, lo digo otra vez, dame el primer plano, Boca tiene el mejor plantel de América. Tiene el mejor, no es que nos sirven los jugadores, tiene el mejor plantel de América, pero... ¿Por qué no logró jugar ningún partido de 7 puntos? ¿Por qué eso de juega como le conviene? No lo vimos, que juega como le conviene. Puede haber alguna cosa de vinculación de grupo que no esté tan bien hoy. Y un plantel que se acostumbró a perder, decilo también. No, 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 Leo. A nadie le gusta perder, Leo. ¿Te puedo decir algo? En marzo hablabas de la revolución rusa. No, no dije eso. Sí, con este plantel. En marzo no estábamos acá. Hiciste referencia, hiciste referencia permanentemente, Leo. No podemos comentar sobre resultados, partido a partido, hay que tener una idea, una noción. No, no dice por qué. Una noción. Yo discutí con vos cuando precisamente dije acá, ahí sí, en este programa, que mientras Boca siga con los vestigios de Madrid, cuando digo vestigios de Madrid me refiero a los cuartos de final perdidos con River, a la semifinal, a la final, son jugadores que se acostumbraron a perder. Y también quiero hablar de la capacidad individual de cada jugador. Y quiero hacer hincapié en el arquero, en Esteban Andrada, que no te salva nunca, te salva contra Patronato, te salva contra Neubels. Ayer fue el mejor de vos. Ayer fue el mejor de vos. Sí, cuando vos te estabas perdiendo tres a cero. Pero para la verdad, ayer. Cuando estaba en el partido tres a cero. Se comió el segundo gol ayer, después lo salvó. ¿Y qué me importa que te salve cuando estás perdiendo tres a cero? Te estoy dando la razón a vos, se comió el segundo gol. ¿Le podés dar? Se comió el segundo gol. No, pero lo que hiciste. Pero lo que hiciste, tranquilizate. Tomále la presión. Se comió el segundo gol, te estoy diciendo. ¿Qué me importa que tape mil pelotas cuando el equipo pierde tres a cero? Se come tres goles por cada final. Se comió tres goles en Madrid. Se comió tres goles anoche. Se comió un gol contra Tigre en Córdoba en una final que la pelota le pasó por debajo de las manos, viejo. Tranqui, pará. Uy, que alterado. Son muy buenos jugadores. No, pero pará, tomá la pastilla. No la apartas por la mitad entera, entera. No, pará, 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 pará. Son buenos para Guise. Me vuelven loco. O sea, Rochi y Poggi. Vamos a calmarnos. Pero Gustavo, lo que digo es esto. Pará, ¿me ponés el segundo gol? Poneme el segundo gol de... Quiero poner el primero. El primero lo pusimos. Poneme el segundo gol. Sí, ¿qué? Son muy buenos jugadores. No son jugadores para salir campeones de América con Boca. Por ejemplo, el uno, el dos y el seis. El seis es el 24, ¿no? Para mí, el dos y el seis están sobrevalorados. Para hacer una pregunta, izquierdos es menos que el 24. Que el Sicario Rojas. Y yo me remito a lo que dijo el negro. Para mí son tres jugadores de selección. Yo coincido. ¿De selección argentina? Sí. ¿Lisandro López de selección argentina? No, Gustavo. ¿Qué, Lisandro López? ¿Usted cree que fue a Europa que a pasear? ¿Pero de selección argentina? ¿Vos pensás que Lisandro López es menos que Sicario Rojas? ¿Que es menos que Paulo Díaz? ¿Que es menos que Pinola? Quizá no está preparado como tiene que estar preparado para jugar en un club como Boca. Lo veo con más potencial a Robert Rojas, que es más joven que Lisandro. No sé. Para crecer. Lo veo con más potencial. Para. 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 Gracias por ver el video